Esa joya de la cultura, de la arquitectura del mundo maya, que es Calakmul. Lo he dicho en otras ocasiones, es como en Nueva York, en Nueva York, de las antiguas ciudades mayas. De todo lo que significó el esplendor, la belleza de la gran civilización maya. Se dice tren maya, pero es el medio de transporte moderno que va a comunicar a la antigua república maya, con sus 50 grandes ciudades. Es una región única en el mundo. Esto va a exaltar aún más la importancia cultural, arqueológica, histórica de México, del sureste. Entonces, adelanto que vamos a estar supervisando esta obra cada tres meses.